Y aquí viene de nuevo su amigo Gerardo Díaz Y su compa de mi gusto, un pariente Puro producto de tierra caliente De Tancítero a la ciudad de Morelia Tengo huertas de abacates por montón En Uruapa tengo socios importantes Que me ayudan con lo de la exportación A Canadá y a Japón hasta allá va el producto de tierra caliente También a Estados Unidos en el Super Bowl Mis bolitas se venden Es grande el mercado y soy inteligente Cuando van por diez yo ya vengo con veinte Y cántele como usted sabe viejo pinque Una Raptor o una troca de redilas Enlodadas pero llenas de billetes Por llamadas o reuniones personales Coordinando bien los cortes y los bletes Y aunque yo sea el patrón Me gusta ayudarle a toda mi peonada Lo mismo agarro el machete o el güiro Y yo nunca me rajo pa' nada El producto que mando no tiene pierde De la mera capital del oro verde Aquí movemos del gas y también de la loca Que le llaman Mendes Para ser buen comerciante hay que saberle alcalde Y saber lo que vende Para servirle señores y si me preguntan Soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos Me quito el sombrero Y si una mujer me gusta Las nalgas y pechos Yo se los opero Y así le cantamos Y así le cantamos A toda mi gente Que vende el oro verde Compra el gusto Arriba Uruapa Tancito Ritacámaro Así es negro compadre Gerardo Díaz Salud pa' toda la gente De los Reyes Peribán Y Ario de Rosales Mi viejo Somos puro Apinarte Music señores Si hay trabajo soy cumplido pa'l trabajo Y si hay fiesta me gusta la diversión Me gusta jalar la banda y tomar whisky Un poquito solo hasta que salga el sol Con amigos y mujeres también si se puede Detono mis armas Y hacia una super del once Un cuernito Cuertito Tiro unas descargas No me critiquen por verme que ando a gusto Para eso trabajo pa' darme mis gustos Échenle mi cerebro Dios Los tacos sin aguacates no son tacos Y el que no tiene palabra pues no es hombre Cuando prometo algo me gusta cumplirlo Y también se agradecer bien los favores Soy un hombre muy tranquilo Si a mi me respetan con gusto respeto Pero si me buscan pleito no mas porque si Yo de nadie me dejo Yo siembro los aguacates por supuesto Y también me gusta tenerlos bien puestos Aquí movemos del jaz y también de la loca que le llaman Mendes Para ser buen comerciante hay que saberle al jale y saber lo que vende Para servirle señores Y si me preguntan soy aguacatero Soy de respeto y con los hombres que son derechos me quito el sombrero Y si una vieja me gusta las nalgas y pechos yo se los sopero Y si una vieja me gusta las nalgas y pechos yo se los sopero Y si una vieja me gusta la vida Y si una vieja me gusta la vida Y si una vieja me gusta la vida Gracias.